Pues seguimos en nuestra línea del jodo. Jodo, ya sabes la forma, se repite dos veces, va, y jodo el mismo adjetivo, pero con la forma quereba, na quereba. Ahora bien, la gramática es sencillísima, repites y terminas con otro adjetivo. El problema es cuando queremos expresar algo en español, lo pensamos, y cómo se dirá, pues, cuanto más grande la pantalla mejor, y dónde pondré la pantalla. Vamos a ver ahora los adjetivos más usados en japonés, los más sencillos, y también vamos a pensar en cómo expresar ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a poner situaciones. Tatoeba desu ne? Manga no hanashi o shimasu ka? Manga no hanashi desu. Vamos a hablar de un manga. Un manga, cuanto más caro, mejor, o cuanto más caro, peor, cuanto menos barato, mejor, o cuanto menos barato, peor. ¿Os habéis fijado el más, menos, menos? ¿Cómo expresamos eso en japonés? Vamos a verlo ahora. Dos adjetivos, takai, yasui, takai, yasui, los tenemos todos en la cabeza, takai, yasui. Dime ahora, el manga, cuanto más barato, mejor. Estamos hablando en términos generales. El manga, cuanto más barato, mejor, cuanto más barato, mejor. ¿Cómo lo dirás? Cangaete kudasai. El manga, manga wa, cuanto más barato, cuanto más, la parte de cuanto más es la que se repite dos veces. Yasukereba, yasui hodo. Manga wa, yasukereba, yasui hodo. Es mejor, es mejor. I desu. Bien, manga wa, yasukereba, yasui hodo. I desu. Ahora dime, cuanto más caro, peor. Takai. ¿El qué? El manga. ¿Vamos? ¿Cuanto más caro, peor el manga? Manga wa, takakereba, takai hodo. ¿Warui? 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 Sí, pero, vale, estoy de acuerdo contigo. Warui significa peor, significa malo, por lo tanto, después de takakereba, takai hodo, viene la forma, pues, comparativa, ¿no? Peor. Sí, pero warui, aquí se refiere a la calidad del manga. Warui, y estamos hablando de que algo es bueno, exquisito o es malo, no es exquisito. El manga es malo, aquí nos referimos a que es una situación que no toleramos, ¿no? Cuando algo no lo toleras, que dices, malo, peor, esto no lo quiero. No decimos warui, decimos, dame, dame, y en kansai decimos, akan, akan, es la misma palabra, pero en kansai ben. Dame, dame, por lo tanto, dame un ejemplo, dame, dame tus ejemplos. Ponemos aquí el dame, que significa malo, pero malo como inaceptable. Vamos ahora a volver el manga, cuanto más caro, peor, ¿se irá? ¿Habéis visto cómo ese malo, peor, puede cambiar totalmente el significado si lo dices con warui, que significa la calidad misma de la cosa, no? Vamos, nos quedamos con este dame, y vamos a hablar ahora de los hombres. Ah, hay. Ahora me estoy refiriendo no al dinero, sino a la altura de una persona. Por eso he dicho, se ga takai, se ga hikui. Te lo vuelvo a repetir, es una lección, tienes que elegir. Otoko no esto va, se ga takakereba takai hodo. Kakkoi desu ka? Kakkoi significa guapo, elegante, como atractivo, se usa para hombres. Kakkoi, kakkoi. Y vuelvo a preguntar, mo ichi do kikimasu. Hay, minasan. Otoko no esto va, se ga takakereba takai hodo kakkoi desu ka? Soretomo, o otoko no esto va, se ga hikukereba hikui hodo kakkoi desu ka? Bien. Creo que más seguido, ¿no? Bueno, ahora dime, cuanto más bajo, menos elegante. ¿Cómo diremos más y luego menos? Vamos a pensarlo. Cuanto más bajo, menos atractivo. Es decir, peor, ¿no? Cuanto más bajo, menos atractivo. Vamos a ver. Otoko no esto va, cuanto más bajo, sígueme, se ga hikukereba hikui hodo, menos atractivo. Kako, kako, ¿cómo lo diremos? Ah, aquí es donde nos liamos bastante, ¿no? ¿Cómo expresar este menos? Ponemos el kakkoi en su forma negativa, kakkoi okunai. Sí, podrías decirlo si expresa, pero no. Vamos ahora a eliminar este menos. Siempre que te encuentres con un menos elegante, menos interesante, menos atractivo, usa la palabra dame des. Úsala, el negativo, dame des. Porque, fíjate la confusión terrible que hay aquí entre gramática. Vamos a verlo, mira. Otoko no esto va, se ga hikukereba hikui hodo, kakko yokunai des. Una forma va, una forma hodo, y luego la forma negativa del verbo, uno no sabe en qué dirección se está moviendo. Y esto es incluso confuso para los japoneses. Nihonjin de mo bakari ni kui hikata desu bakari y asku y to. Para decirlo de forma más comprensible, utilizamos simplemente otra vez el dame des, y lo puedes aprender ahora como el menos. Vamos entonces otra vez. Cuanto menos bajo, cuanto más bajo, menos elegante. Lo diremos, cuanto más bajo, peor. Eliminando el menos elegante. Otoko no hito ba, cuanto más bajo. Se ga hikukereba hikui hodo, dame des. Se pierden muchos matices en japonés, ¿no? Cuando queremos decir este menos, lo metemos todo en el saco y simplemente lo simplificamos con dame des. Y será mejor, ¿eh? Porque es muy, muy confuso con tantas cosas. Vamos con otra situación más. Algo duro, algo que se pone duro. Katai. Katai des. Katai. O algo que se pone blandito. Yabarakai. Yabarakai. Katai. Nos quedamos con estos dos adjetivos. Katai yabarakai. Katai yabarakai. ¿Y qué se pone duro? Naniga kataku narimasu ka? Naniga yabarakaku narimasu ka? Nande so? Seguro que no estás pensando lo mismo que yo, ¿eh? Estamos hablando del idioma. El idioma, cuando decimos katai, nos referimos a la formalidad. El adjetivo katai tiene muchos matices. Uno de ellos es formalidad en el idioma. Decimos nihongo ga katai. El japonés está duro. Nihongo ga katai des. Significa que es muy formal. Nihongo ga yabarakai. Yabarakai. Significa que es informal, que es cotidiano, que es íntimo, que es para amigos. Vamos a ver. El japonés, cuanto más formal, más difícil. Va nanto imasuka. El japonés, cuanto más formal, más difícil. Formal es katai. Hai, gambarte kudasai. ¿Me has puesto aquí? ¿Difícil, no? Musukashides. Nihongo ga katakere ba katai hodo musukashides. Nihongo ga katakere ba katai hodo musukashides. Ahora dime lo contrario. El japonés, cuanto más cotidiano, cuanto más informal, más sencillo. Y sencillo, vamos a usar kantan. Hai, gambarte kudasai. El japonés. Nihongo ga, cuanto más. Yabarakakere ba, yabarakai hodo. Kantan des. Nihongo ga katakere ba katai hodo musukashides. Yabarakakere ba yabarakai hodo. Kantan des. Te pongo en la página web los adjetivos más, más, más vistos en japonés, más usados. Y espero que los practiques, ¿eh? Y que hagas frases y me pongas ejemplos. Gambarte kudasai, ¿eh? Gambare ba, gambaru hodo, umaku narimasu. Gambarte kudasai, 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 kudasai Gracias.